Lo que vamos a necesitar son 4 tiras de 50 cm de hilo cola de rata, 2 eslabones de cadena, 2 terminales de collar, 2 aros de presión y un cierre de collar. La cadena con dije pues es opcional. Para esta manualidad yo voy a usar 4 tiras de hilo cola de rata, 50 cm. El número o cantidad de hilos que ustedes requieran es para determinar el volumen o grosor de su figura. Esto es a gusto, al igual que la selección de colores. Bueno pues para empezar con un hilo voy a hacer un par de círculos utilizando torsión de el mismo. Al torcerlo este automáticamente se cierra. Para mí me es más fácil que darle la vuelta porque se hacen círculos más amplios. Bueno pues para esta figura voy a hacer una torsión hacia arriba para que queden dos círculos. Voy a hacer otra quedándome esta figura. Este lo voy a pasar por la parte posterior de esta que fue mi salida. Ahora solamente me voy a regresar con este haciendo zig zag de aquí hasta la salida. Empezando por pasar este por la parte de arriba, luego por la parte de abajo, por arriba de este y por abajo de este. Y ya queda la figura. Así de fácil. Ahora para darle el volumen más amplio, yo voy a utilizar los otros hilos que ya había reservado del mismo largo que este. Como les dije hace un momento, todos miden lo mismo, 50 centímetros. Esto es para darle más volumen. Ustedes pueden hacerlo de 2, de 3, de la cantidad que deseen. Y así es como determinan que tan ancha queda la figura. Lo que voy a hacer es como en ocasiones anteriores, utilizar este mismo de guía. Y voy a hacer lo mismo. Subo. Bajo. Voy a ir jalando. Como les repito, para utilizar la guía de este mismo. Y ya está. Bueno, pues así es como me queda la figura. Voy a repetir el mismo proceso con los otros dos hilos. Y ahorita les muestro cómo va a quedar. Así es como me queda la figura. Con 4 hebras. Esto es para que se vea mayor volumen. Y recuerden ponerle pegamento en las uniones, para que ya no se les mueva su figura. Ya teniendo la figura hecha, ya pueden ustedes finalizar dependiendo del destino que tengan para su nudo celta. Sea pulsera, collar, llavero, lo que ustedes deseen. Aquí nada más les voy a dar un ejemplo. El resto ya depende de su imaginación. Voy a finalizar con un trenzado diagonal y a poner los cierres aquí para que quede esto de pulsera. Voy a poner un eslabón de cadena. Para que quede separando lo que viene siendo mi figura del trenzado que va a quedar de ambos lados. Para este trenzado he separado los colores de esta manera y voy a hacer el nudo o trenzado empezando del lado derecho, cruzándolo por el que está a un lado, por arriba, lo paso por abajo del segundo y por arriba del tercero. Este automáticamente queda en tercer lugar, lo pase por atrás. Entonces, repito, el del lado derecho va a estar siempre pasando por arriba, por abajo y por arriba del último. Nuevamente. Ahí lleva tomando forma el trenzado. Esto es solamente una idea. Ya la manera como ustedes lo hagan será decisión y gusto. Por arriba, por abajo y por arriba. Voy a continuar así hasta llegar al final. Al llegar al final o a largo deseado, lo único que tenemos que hacer es poner un poco de pegamento para fijar el trenzado. Y yo en este caso voy a poner una pequeña grapita de estas de presión. De esta manera. Para poder fijar aquí mi terminal o cierre de pulsera. Lo mismo hice en el otro extremo, que es el que me quedó un poquito más largo. Para poder hacer un cierre lateral. Bueno amigos, pues como verán ya va tomando forma esta pulsera. Ya solamente me hace falta. De un lado ya le puse lo que es un aro. Un aro de estos. Me falta solamente el otro, poner la terminal y últimos retoques. Esto como les repito, pues es según el estilo que ustedes le quieran dar. Pueden hacerlo esto completo y que cierre lo que viene siendo la pulsera en medio. Aprovecho para mandar saludos a todos los suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. Por estar ahí. Gracias Magali. Mi amigo de Nico Bellic Channel. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video para su canal. Tiene su forma muy peculiar de jugar y narrar. También muchas gracias. Para hacer un dígido colgante con el mismo tipo de nudo. De esta manera, lo único que hice fue recortar pedazo de cartón de los de la leche, de UHT o Tetra Pak. He pegado el nudo con un poco de pegamento a lo que es el cartón. Y por el lado posterior del mismo hilo, cola de rata, hice una letra. Esto es muy fácil. Realmente, como en el video anterior, lo único que haría falta es una pequeña circunferencia de silicón. Para darle un poquito más de peso. Esto pues es al gusto. También pueden ponerle diamantina o el mismo pegamento que ya tiene brillitos incluidos. Este está hecho con hilo cola de rata del número 1. Por eso es que el tamaño es más reducido comparado con el otro. Entonces, lo único que hacemos es pegamento. Pegamos nuestra figura. Por el lado posterior, si se fijan, pues hice los recortes y ya lo pegué para que no se moviera. En este quedó el símbolo este así. Aquí lo voy a poner al revés. Creo que así se va a ver este también. Bien. Y así es como quedaría este colgante. Dije, llavero, o lo que ustedes deseen. Con las hebritas de hilo cola de rata, para que no tiren y desperdicien tanto, pueden hacer figuras. Como en este caso, que quedó una letra. Bueno amigos, pues este es el resultado. Yo una vez puesto el silicón. Y como nos queda la figura. Les repito, este fue hecho con hilo cola de rata del número 1. Fue hecho con hilo cola de rata del número 2. Y ese de igual manera con hilo cola de rata del número 2. Son las distintas variantes que quería mostrarles. Ya los colores dependerán de su gusto. El estilo de igual manera. No me despido sin antes desearles aprendizaje y éxito en la vida. Pero sobre todo, amor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.